El sector de los equipos y productos para instalaciones eléctricas se rige por la autodeclaración del fabricante. El mercado C es el resultado final de una rigurosa verificación del producto que engloba las etapas de diseño y fabricación. Muchas empresas hacen las cosas bien, pero no todas, lo cual genera algunas dudas en el mercado y muchos fabricantes se acompañan de la intervención de una tercera parte apostando por una certificación voluntaria. Y así es como AENOR y su marca N ayudan a los fabricantes, potenciando la confianza de sus clientes en el mercado nacional. Lo importante de la marca N de AENOR es todo lo que hay detrás de ella. Me refiero a las inspecciones de fábrica, a los ensayos realizados por laboratorios acreditados y el seguimiento anual tanto de los productos como de los centros productivos. La marca N es sinónimo de calidad y seguridad de los productos porque garantiza que son seguros y cumplen con todas sus prestaciones. AFME destina muchos recursos en la elaboración de las normas, gracias a la rotunda apuesta de nuestros asociados por la aplicación de las normas técnicas como el camino más sencillo y eficiente para cumplir con la legislación de puesta en el mercado de los productos y equipos de los fabricantes. Por eso trabajamos con AENOR colaborando para la difusión de la marca N. La prueba de ello es que los fabricantes de material eléctrico ya tienen casi 15.000 referencias certificadas con marca N.